La Orquesta de Cámara San Salvador de Bayamo honró a su público con un concierto para flauta y orquesta del barroco al siglo XX. En la propuesta los músicos ejecutaron durante poco más de 45 minutos melodías de Vivaldi y Cecil Luis, entre otros notables compositores. Como invitados estuvieron Jacqueline Zedeño, Pura María Odio, Michelle Alejandro Torres y Antipe de Estela. Mi experiencia es fantástica y con todos estos músicos, trabajar y los diferentes solistas me gustan muchísimo. Y muchas gracias a Javier por esta oportunidad. La calidad de la persona que vino humanamente es maravillosa y como músico también. Entonces recibes de todas las partes y te sientes completamente lleno. Y esa ha sido la experiencia. Me siento llena, me siento más músico y no por lo que yo haga, sino por todo lo que se me ha aportado aquí. Antipe de Estela es una versátil creadora que se ha presentado en Cuba con Orquesta Sinfónica Nacional y la Sinfónica de Holguín. La flautista suiza interpreta géneros diversos como obras clásicas, jazz y música popular. Es también pedagoga y productora de radio y televisión. Este fue el primer concierto de la novela Orquesta de Cámara Granmense tras la etapa pandémica. Trabajar con el rigor que exigen los nuevos tiempos y adaptados a estilos diferentes de hacer dejó un grato sabor entre los integrantes de la agrupación. Ha sido una experiencia increíble. Ha sido uno de los retos fundamentales que he tenido hasta estos momentos. Compartir escenario con personas de otro país siempre aporta. Creo que ha funcionado porque en los ensayos hemos aprendido mucho y ahora aquí en el concierto se demostró todo lo que habíamos trabajado para que el público disfrutara. Y creo que lo más importante es que al público le llegó y así lo sentimos. La San Salvador de Bayamo surgió hace cuatro años en la ciudad Monumento por iniciativa del maestro Javier Millet Rodríguez, su actual director. Yaqueline Pérez, en directo. Gracias. 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 Gracias.